Y aquí llueva, truene, relampaguee, la gente sale a pasear a sus mascotas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen por sus casitas? Miren, les voy a enseñar este clima. Ventana, para que miren esto. Aquí las ventanas tienen este seguro, entonces así, y ellas abren. Miren esto. Estos días sí ha estado nevando, amigos. Pero, bueno, se vino la nevada entre comillas, porque sí nevó bastante. Pero, o sea, nevaba y llovía. Entonces se ponía a nevar full, full, full. Nevaba, nevaba bastante, pero es que era como una tormenta. Y al rato comenzaba a llover. Entonces, en lo que comenzaba a llover, se derritía toda la nieve que estaba en el piso. Entonces nunca se llegó a ver así como todo full, blanco, que la lluvia derritía la nieve. Solamente hubo un momento que sí se puso un pico, pero un poquito blanco nada más. Y al ratico comenzó a llover y derritió toda la nieve. Hoy también ha estado nevando, pero lo mismo, cae lluvia y nieve. Entonces enseguida se derrite lo que está todo mojado y un frío que hace. Ayer estábamos en menos 5 grados de sensación térmica. Hoy debe estar como en menos 4 o menos 3. Así que eso sí está helado. Por aquí tengo protector gástrico. Eso fue lo que me mandaron en el médico. No les he dicho. Ayer fui... Sí, ayer fui al médico por la cuestión de que tenía mi dolor en mis pulmones y me dolía el estómago. No sé, todo muy raro. Y bueno, fui ayer al médico. Les dije que tenía dolor, que me dolían mucho los pulmones, pero que yo no tenía tos, que yo no tenía fiebre. Lo primero que me preguntaron es que se había viajado a China. Que se había viajado a China. No, primero la mujer que... ¿Has hecho algún viaje largo últimamente? Y yo, no. No has estado en China, ¿verdad? Y yo, no. Pero después pensaba y le hubiese dicho que sí. A ver si me mandaban a hacer todos mis exámenes. Pero lo que hicieron fue con el... Me escucharon los pulmones, ¿no? Como respira, toma aire. Y ella ahí escuchando. Me dijo que no, que no se escuchaba nada raro, que no tenía flema, que no daba ningún indicio como de principios de neumonía o ninguna enfermedad respiratoria o con los pulmones, ¿no? Entonces sí, estuvo bien raro. Me dijo, mira, no se te nota nada malo. Tal vez sea un dolor muscular y tú piensas que son los pulmones. Y para el estómago me mandó, bueno, protector gástrico porque me dijo que tal vez podía hacer gastritis. Ve, cuando estornudo me duele. Me duele la espalda, me duelen los pulmones. Así que yo no sé. Bueno, ella sí me dijo. O sea, si sigues con el dolor, ve la semana que viene. Y no sé. No sé qué mirar a decir la semana que viene. Tal vez me hagan una placa. Aquí estamos a martes hoy. Ya vieron el clima. Ay, eso me asusta. No sé si escucharon, pero eso es cuando traen la correspondencia, que la meten por la rejita de la puerta. Y suena así. Los primeros días yo me echaba un susto horrible porque yo decía, ¿qué? Están intentando abrir la puerta. Y me ponía muy nerviosa. Hoy estamos a martes por aquí. Yo sigo de vacaciones, pero ya. Hoy se acaban. Ya mañana comienzo a trabajar de nuevo. Diego está en el trabajo. Hoy creo que va a salir más tarde. Normalmente él sale a las 5, pero hoy le dijo, le preguntó a su manager que si podía quedarse horas extra. Si podía hacer horas extra hoy. Entonces, bueno, él dijo que sí. Así que no sé a qué hora va a llegar. Lo que sí sé es que va a llegar muerto de hambre porque el almuerzo al mediodía. Entonces, si ya a las 5, llegaba aquí como a las 6 y ya llegaba muerto de hambre. Así que, bueno, él me dijo que quería comer pasta. Pasta carbonara. No tengo para hacer pasta carbonara. Bueno, sí tengo. Me falta crema doble. Y creo que voy a comprar tocineta. Pongo pollito, espinaca. Rico. Entonces, bueno, se la voy a hacer porque me da cosa. Que va a trabajar mucho hoy. Y como estoy libre, ok, le voy a cocinar. Entonces, le voy a hacer esa pasta carbonara para más tarde. Y, bueno, tengo que ir ahorita al supermercado porque tengo que comprar lo que me falta. Aquí está llueve. Cae nieve. Hace ventolera. Sale sol. El clima está loco. Dios mío. Tremenda nevada. Ustedes vieron, ¿no? A las personas paseando a los animales. Yo no lo puedo creer, de verdad. No es solo a los animales, ¿ok? Es a los niños los sacan a pasear. Digo, Dios mío. No pueden esperar al día siguiente. Tienen que sacar nevando. O sea, estaba nevando. De repente se calmó y había una ventolera terrible. Pero al ratico volvió. Comenzó a nevar de nuevo. Yo, ¿qué dejas? Y digo, y los cachetes rojos. Entonces, es una locura porque tu cuerpo... Yo me vine caminando de la casa. Son como 20 minutos. Entonces, tu cuerpo viene hirviendo. O sea, porque vengo caminando rápido. Pero mi cara congelada. Congelada completamente. Entonces, es muy raro, la verdad. De frío y calor. Pero sí, de repente se puso una ventolera terrible. Entonces, mi mano... Mi mano viene congelándose porque por la ventolera me quita el gorrito de mi chaqueta. Entonces, con una mano tengo que venir agarrándomelo. Me congela mi mano. Fastidio a la brisa, de verdad. Pero sí, aquí la gente... Bueno, ya este es su clima. Ellos se crían aquí. Así, aquí. Y están ya acostumbrados. O sea, ya ellos están acostumbrados. Y bueno, también que aquí el clima no es muy bueno. Aquí la gente camina muchísimo. Eso es algo que... Bueno, por lo menos yo en Venezuela no lo hacía. También un poquito por el tema de la inseguridad y tal. Aquí la gente camina muchísimo. Todos los días ellos sacan a los niños, a las mascotas, a las mascotas. Todos los días salen a caminar. En esta... No sé. Esa acostumbre. La verdad es que, bueno, ya ellos están acostumbrados a su clima. A ellos no les importa si está lloviendo, si está lloviendo, como sea. Ellos igual salen. Están acostumbrados. Bueno, la verdad, la otra vez yo estaba pensando. Pues tienen que hacerlo porque si se ponen a esperar a que el día esté perfecto, pues... Pobres, no saldrán nunca porque aquí el clima es malísimo. Yo creo que de regreso sí me voy en autobús porque este clima no... Yo no soy de aquí. Yo no estoy acostumbrada. Y miren, por aquí está la sección de San Valentín. ¿Qué tal? Ay, miren qué cosa es esto. Miren qué romántico. Los pétalos de rosas. Unos patitos románticos para la bañera. Las copas. Miren. Ay, esto es muy típico de aquí. Alguien jala esta parte, la otra persona jala la de arriba y creo que a la que le quede, no sé qué trae adentro, muñeco. No sé qué trae. No sé, se supone como que gana el premio. Traen como regalitos, cositas adentro, no estoy segura. Miren, velitas románticas. Venden estos llaveritos de corazón. Ay, miren, jueguitos. Es preguntas para hacerse entre pareja. Ay, ¿qué tal? A ver qué tanto sabes de tu pareja. Yo ni las compro porque Diego, de broma, que se acuerda de, no sé, de su cumpleaños. Miren qué bonito. Miren estos gaticos locos. Pingüinito. Y aquí las tarjetas. Para el día del amor y la amistad. Miren qué bonitas las pijamas. Ay, a mí me encantan las pijamas. Miren estas gaticas, qué bonitas. Y miren esta de Disney, de Winnie Pooh. Miren el pantaloncito. Qué lindo. Pero estas son caras porque son de la marca Disney. Cuesta para ver. Miren, 18 libras. Claro, es el set, pero igual está muy caro. Miren, qué bonita de mini, de chorcito. Está un poquito caro. Las pijamas. Yo las busco en una tienda que se llama Primark. Que es bien barata. Y también son de la marca Disney y son mucho más baratas. Miren, también me gustaron. Miren qué lindas estas carteritas. Me gustaron bastante. Se usan así, cruzaditas. Miren este color, qué bonito. Bueno, no, se ve como gris, pero es rosadita. Es rosada, clarita. Está bien, bien bonita. Me gustaron esta y esta. Y están bien económicas. 12 libras con 50. Está bien bonita. Es como de cuero. Y aquí se les tira la correa y te la pones de ladito. Para el verano están bien chéveres. Creo que voy a venir cuando ya falte menos. Porque con estas chaquetas tan gordas, es verdad que tú no tienes ni, no dan ánimos de usar cartera ni de usar nada. Pero ya cuando se acerca el verano, que tú andas. Y el verano sí se usan bastante. Esas sobre todo así cruzadas. Porque así cargas tus manos libres y no tienes que estar ahí cargando con una cartera en el hombro. Son más cómodas. Entonces, me gustó. Me gustó más la clarita. Para andar en el diario, pues, ¿no? Con mi carterita cruzada. Y fino. Como aquí uno camina tanto y andas caminando la mayor parte del tiempo, no quieres estar cargando con una cartera. Es incómoda. Y aparte te da calor. Y bien no hacen aquí temperaturas extremas, como andas caminando, sí. Te da calor. Te da calor. Ya me voy para mi casa. Que ya me metí donde no tenía yo que meter. Parte de la ropa. Aquí llevo mi mercadito. Y ya me voy a mi casa. Ay, se mejoró el clima. Voy a ver si está... Creo que me la salió hasta el sol. Ay, qué lo que era. Bueno, yo creo que me voy a ir caminando entonces. Esto fue lo que compré. Compré estos pancitos de mantequilla, que son los que le gustan a Diego. Compré limoncito. Esto para hacer la crema doble, que es la crema, jamoncito de este. Para hacer la pasta carbonara. Compré estos pancitos, jamón, queso, mis zanahorias, que no me pueden faltar para mi sopa. Compré unas galletitas Oreo, juguito de naranja. Me compré este acondicionador que estaba en descuento. Y esta marca aquí es muy buena. De que tenía el pelo grasoso, no me había comprado más acondicionadores, pero ya este huele bien rico y nada más en las punticas me lo pongo. Y compré estos guantecitos. Compré esos guantecitos para el hotel. Voy a ponérmelos porque mis manos se me están poniendo... Se me... Vamos a ver si se ve aquí. Bueno, esto que está roto, no. Esto me lo hice aquí en la casa. Pero no sé si pueden ver en mi dedo por aquí. Está más oscuro. Y yo creo que este se quemó. Se quemó mi piel allí por los químicos. Entonces voy a usar esos guantes. Me los voy a llevar mañana. Y me voy a poner mi mascarilla. Que por la cuestión de mis pulmones, que me duelen un poquito, tal vez pueden ser los químicos. Eso fue lo que compré. Compré estas Oreos porque le voy a hacer a Diego más tarde una malteada de Oreo, una merengada. Que queda divina. Yo les enseño más tarde cómo la hago. Yo me voy a poner a limpiar esto. Voy a pasar a la aspiradora. Voy a limpiar la casa. Recoger esto que está bien desordenado. Y ya entonces dejó la casa lista porque ya mañana vuelvo al trabajo. Cuando venía, primero hacía sol. Después comenzó a nevar. Y por último comenzó a llover. Está muy loco. El clima aquí es muy loco. Está en menos 4 grados la sensación térmica. Si estaba helado. O sea, la cara se me pone helada, pero por aquí me da mucho calor por todo lo que traigo encima. Mi pan tiene horas aquí metido. Y no se termina de tostar. Pero bueno, ya lo voy a sacar. Ya se derritió un poquito el queso. Este queso está divino. Queso amarillo, amarillo. Yo me voy a comer este pancito. Ya será esperar que llegue el señorito Diego. No tenemos nada que hacer. Ya la casa la dejé limpiecita. Bueno, sí, me voy a comer el pancito. No se tostó nada. Es que está tostadora. Diego y yo la compramos hace tiempo. No teníamos... Diego no tenía nada que había llevado aquí. Nos costó 7 libros. Más bien mucho. Mucho que me dio caliente el pan. Ya tenemos que comprar una nueva, pero será después. Ya por aquí... Bueno, se ve casi de noche. Eso que son más 4 y media. Pero es que está bien oscuro porque como el clima ha estado tan feo, parecerá que fuera más tarde porque ya está oscureciendo más tarde, como a las 5 y piquito. Por aquí voy a sacar a descongelar el pollo. De una vez. Poner unas pechuguitas. Y voy a sacar un poquito de tocineta. Para cuando llegue Diego. Y me voy a hacer un pancito con pasta de atún. Porque tengo mucha hambre. Y apenas son las 4 y media llegó. Y Diego llega más tarde de lo normal. Así que me voy a comer un pancito. Ah, también aquí tengo esta ensaladita que quedó el otro día. También voy a ganar un poquito. Ya que llegue Diego, bueno. Estoy viendo unos programas de lo mejor y lo peor que pasó en los Oscars. Ay, qué felicidad. Que ganó Parásitos. Es mi película favorita. Estoy feliz. Feliz porque se ganó, se llevó. Bueno, se llevó. Fue la película la más ganadora de toda la noche. Me encantó esa película recomendadísima. Película favorita del 2019. Por mucho. Miren quién llegó por aquí. Un saludito. Bueno, tenés rato que llegó. Ya se bañó. Porque no soportábamos el olor a patas. Podería. Porque imagínate. La construcción. La construcción. Claro. Pasamos de 10 horas con esos zapatos puestos. Ay, Dios. Y si llegó y yo me olía las manos. Yo decía, pero si hoy yo no piqué cebolla. No he picado nada. Y yo olía así. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Hasta que él mismo dijo, no soporto mis pies. Me voy a bañar. Me está contando Diego que ahora es el jefe de albañiles. ¿Verdad, bebé? Sí. Como es el que tiene más tiempo ya en la obra. Porque eso sí, aquí la gente no dura los trabajos. ¿Qué dice con los niños? No, bueno, y en ese hay muchos. Aquí la gente cambia muchísimo de trabajo. No sé por qué. Y bueno, ahora trajeron unas personas nuevas. Y bueno, el que tiene, el más viejo es Diego. Y ahora los managers, todos se lo comunican. Es a él, todo es con él. A veces me van a reír y yo digo, yo no quería ir a él. ¿Me dieron el radio a ti? Me dieron el radio. Todo el mundo debe tener radio. Pero siempre le dicen, fulanito, ajá, repórtate. Ahora dicen, José, repórtate. Y yo le digo a la otra gente, mira, dile esto y esto y esto al supervisor, díselo tú. Mira, ¿y qué te pusieron a hacer hoy? El tráfico, me pusieron a dirigir el tráfico y a la gente. Porque hoy no vino como la persona encargada, ¿sabes? Que hace eso. Y como llegó delivery, unos camiones y tal. Ah, trancan un poquito la calle. Trancan un poquito la calle. Y uno tiene que decirle a los peatones que se vayan para otro lado porque están descargando cosas allí. Y cuando un camión llegaba o se iba, uno tiene que parar los carros por allá. Después decirle al camión, dale, ven para acá. Aguántalo, le decías así. ¿Le hacías así? Sí. Y me decían tequio. Ah, ¿te decían? Sí. Y lo del carro también. Cuando pasaron con el carro me decían así. Ah, qué bueno. Pero tienes plástico. ¿Qué estás haciendo, Diego? Bueno, yo le doy el parmesano. Y esto todo lo hace en la misma licuadora que tenemos. Solo que se le cambia el vaso porque trajo bastantes, varios vasos. Sí. Y este es como el pica todo, ¿verdad? Sí. Ese también puede mencionar. Sí. Puede hacer salas también. Y tiene ahí otras opciones que es especial para eso. Pero yo ese pica todo casi no lo uso. Eso lo uses, Diego. Porque las cuchillas de esos son demasiado afiladas. Me acuerdo que la primera vez que las toqué era como ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! Pero tengo unos medios. Medio las tocaba y ya te corta. Sí, medio las tocas y te corta. Eso no me gustó. A diferencia de nuestros cuchillos. A diferencia de nuestros cuchillos. Dices, sí, nuestros cuchillos están malísimos, no cortan. Pero bueno, está bien, son más seguros. Ahí ya están todos los cubitos de hielo. De hielo. Sí. De queso. Y así. Y ajá, que son el seguro, así. Y después para abrirlo, si no le aprietas este botoncito de acá, no se abre. Porque es que de verdad que las cuchillas son, bueno. Incrúete conmigo. También si no, si ella no encaja bien, no se prende la licuadora. Os juro que tiene que estar bien encajada y bien cerrada para que ella prenda. Y bien cerrada aquí. Porque también si está encajada aquí abajo, pero aquí arriba está abierta, igual, no prende. Entonces si es bien segura. Ya, ella prende automático. Y aquí tengo mi salsita carbonara montada. Le pongo bastante cebolla, ajo. Hasta lleva, le puse pollito y tocineta. Le pongo crema doble, un poquito de leche. Y también le puse medio queso crema. Ahorita le pongo un poquito de queso parmesano. Y ya la dejo que espese. Vamos a montar la pasta. Yo voy a hacer, Diego, esta. Voy a hacer esta, porque esta tiene tiempo destapada y no la hemos hecho. Y si quieres, tú también me pones blanca, ¿verdad? De verdad que esa pasta a mí me gustó bastante. Y sobre todo, a veces en la cena, que como que la pasta es bien pesada. Y es más ligerita. O sea, se tiene la textura así como de los fideos. Entonces siento que no me va a caer tan pesada. No va a quedar tan llena. Yo voy a hacer este poquito que ya me quedan como estas dos bolitas nada más. Ahí tengo otra, pero esta sin destapar. Esta está destapada y me da como miedo que se dañe. Porque ya tengo un tiempito ahí en la nevera. Bueno, y así quedó mi pasta. ¡Qué rico! Con su jamoncito. ¿Está rico? ¿Sí? Está muy rico. ¡Ay, qué rico! Ya va, déjame saborear. ¿Vas a seguir saboreando? Mmm, es una explosión de sabor. Te serví mucho, Diego. Ajá, me gusta, sí. Aquí tienes jamoncito, pollito. Bien provecho. Ya estamos acostaditos. Cuando acabamos de venir a acostar, estábamos medio ordenando ahí la cocina. Esa pasta, yo no sé, está brosa y todo. Pero yo siempre que la como me siento mal. Diego también. ¿Así como empalaga? No, no empalaga. Es que esa salsa es muy grasosa. Como que al principio te sabe rica, pero después que come, bueno, a mí me cae muy mal. Me duele mucho mi estómago después. Siento como el estómago revuelto, ¿eh? Creo que es porque esa salsa es muy grasosa. Vamos a ver una película, pero ya se hizo tarde. Unas 10 de la noche, ¿no? Son las 9. Van a ser las 9 y media. Pero es que Diego hoy llegó tarde. Diego llegó como a las 7 y piquito en lo que se bañaba. Yo me puse a cocinar. Bueno, lo que se come. Después limpiando. Se nos hizo muy tarde y para poner... Y nos íbamos a ver una película, pero... No se merengueva y todo. Íbamos a hacer cotufa. Íbamos a hacer la malteada de Oreo. Yo que les dije que iba a hacer la malteada de Oreo. Ya yo mañana, como yo trabajo, yo no llego a hacer cena. Porque cuando yo trabajo, yo no hago cena. Lo que dije es que voy a llegar, me voy a comer un cereal. Diego le dije, cuando llegues, hazte un sándwich con jamón y queso rapidito. Y así no se gasta tanto tiempo haciendo cena, desordenando, ensuciando. Sino que... Entonces le dije, bueno, mañana podemos ver las películas. Y como no voy a hacer cena, sino que vas a comer un sánduchito y yo un cereal. Entonces ahí sí, ya no vamos a quedar tan full. Porque hoy quedamos demasiado full y con ese estómago ahí revuelto. Yo no quiero más nada, no quiero comida, no quiero más nada. Bebé, nos despedimos. Despídete, Diego. Nos vemos en un ratico. Nos vemos mañana. En un ratico. Mañana. Chao. Miren este clima. Miren esta nube. Qué espantosa. Y para acá, miren este cielo, qué bonito. Qué les parece este clima. Yo mejor me apuro. Porque ahorita me cae una nevada. La mañana salí. Antes de salir de mi casa estaba soleado. Ay, qué suerte. Está soleado. Me voy al trabajo fino. Lo que me puso la chaqueta que me... Que iba a salir a la calle. ¡Pum! Se desató una nevada. Ya por aquí van a ser las 6 de la tarde casi. Luego viene Vía. Me llamo hace ratico. Esta tardecito voy a hacer que si cotufa. Y voy a hacer una maldicidadita de Oreo. Que les voy a enseñar cómo la hago. Porque nos vamos a poner a ver películas. Creo que vamos a ver Parásitos de nuevo. Ay, que me encantó esa película. Y que se ganó los Oscars. Y que se ganó todo. Y como que tengo días diciéndola. Digo, Diego, ponme Parásitos. Ponme Parásitos. Quiero verla. Y digo, ¿qué? De nuevo. Pero él también la quiere ver. Porque nos gustó mucho. Mi hermana hoy la vio. Yo tenía un fastidio desde hace semanas. Vean Parásitos. Vean Parásitos. Es demasiado buena. Y mi hermana hoy la vio. No lo podía creer. Me dijo, ¿qué película tan loca? ¿Qué? ¿Qué inesperada? No sé qué. Le encantó. Aquí. Ya saqué. Mi lechita de arroz. Mi conflé. Y eso es lo que voy a cenar. Ya miren quién llegó por aquí. El bailarín Diego. Yo me compincho con Diego y a mí se me olvida dieta. Me se me olvida nada. No pasa nada. Ya me he pasado. Claro que no, como desde hace dos semanas y ya. Tú eres el culpable. Bueno, aquí ya vamos a hacer la malteada de Oreo. Y los ingredientes son un tubito de galletas Oreo. Yo les quito la cremita porque a mí no me gusta que sepa tan... O sea, va a quedar dulce. Pero con la cremita queda más dulce. Así que si no te gusta tan dulce, se lo quitas. Si te gusta muy dulce, se lo dejas. Un poquito de leche entera. Y yo le pongo helado de Oreo. Pero si no tengo de esto, le pongo helado de vainilla y queda igual. Primero yo licúo el helado y la leche. Porque a veces, como el helado está muy duro, tarda un poquito en mezclarse todo. Y si de una vez le ponemos las galletas, la galleta se va a triturar demasiado. Porque yo licúo bastante esto hasta que se hace todo homogéneo. Y la galleta se tritura todo. Y a mí me gusta que queden como trocitos de galletas. Que yo lo sienta. Y eso depende de cada quien. Aquí quedan nuestras malteaditas. Quedan bien, bien espesitas. Y con los trocitos de Oreo que se sienten cuando te lo tomas. Las cotufas se quemaron un poco. Y nuestra película favorita. Parásitos. Pero bueno. Bueno, ahora sí. A ver, películitas.